muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de bonsai online hoy vamos a aclarar porque lo he comentado mucho en los directos y me preguntáis el tema de los horarios de madrid todo lo aclaramos vamos a hacer una especie de quedada entre comillas madrid es entonces llego a madrid a las 4 y 20 de la tarde de la estación de mente álvaro quien quiera darme el encuentro allí que nos vamos andando hasta el jardín botánico en el jardín botánico vamos a quedar sobre las cinco de la tarde vamos a ir a la zona de bonsai yo voy a explicar lo que me queráis preguntar sobre los bonsai son árboles que yo ni siquiera conozco y luego sobre las siete menos cuartos aproximadamente me iré al hotel ya a cambiarme a ducharme a prepararme para la gala a las 8 de la tarde empieza la gala y ahí nos despedimos durante la gala voy a estar en contacto por whatsapp con el community manager de la escuela de bonsai online de daniel oliva que os va a ir contando a tiempo real a través de las redes sociales del facebook y del twitter de la escuela si hemos ganado nuestra categoría si no hemos ganado nuestra categoría si somos candidatos somos finalistas a la general y en el caso de que fuéramos finalistas a la general si hemos ganado o si no hemos ganado y no sé quién ha ganado para que estéis al tanto de todo a tiempo real así que resumo vamos vamos mi hermano y yo llegamos a la estación de mente álvaro a las 4 y 20 podéis darnos el encuentro allí o ya quedamos directamente dentro del jardín botánico a las 5 de la tarde para charlar un poco de la zona de bonsai y voy a llevar pegatinas de la escuela para todo el mundo y ya está vamos a empezar ya con la operación bikini para que me entre el traje de la gala así que mañana porque ya pasa mañana no lo he dicho el jueves 16 de este mes así que un abrazo y hasta el próximo vídeo